Dándole seguimiento a los acontecimientos de nuestra comunidad, los niños que toman la clase de ajedrez en la Casa de la Cultura, en East Boston, tuvieron por primera vez su graduación de primero y segundo nivel. Después de más de 10 clases consecutivas una vez a la semana, los niños lograron pasar de nivel en sus destrezas en el juego de ajedrez. A pesar de su corta edad, los niños en estas clases aprendieron lo básico del juego de ajedrez, como los nombres, algunas de las posiciones, cómo se mueven algunas de esas piezas y un poco del sentido de este juego que está lleno de agilidad mental y les abre la mente para que aprendan a ser estratégicos. Uno a uno recibieron su certificado de manos de su profesor Abelardo Cadavid, quien los felicitó por haber terminado exitosamente el primer nivel. ¡Suscríbete al canal! Muchas felicidades a todos los niños Bueno y para todas esas madres lindas y dedicadas, les dejamos con este video para el Día de las Madres. ¡Feliz Día de las Madres! Para Más TV les informó Las Parceritas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!